¡Muy buenos días compañeros! Soy Darmavi y estamos en Pokémon Crash, el episodio número 20 ya de este apasionante hack. Recordamos que en el episodio anterior habíamos ido al pueblo Torchid a ver a la casa de un ministro, pues encontramos los papeles que buscábamos y no había nada, por lo que nos habían vuelto a decir que os teníamos que ir otra vez a la villa, Grabler, para hablar otra vez con Julia. Estoy aquí ya en la villa Grabler, no he querido hacer en directo todo el paso desde el pueblo Torchid hasta la villa Grabler, porque ya lo habíamos hecho en el episodio anterior a ese, y me parece que sería una pérdida de tiempo. Simplemente vamos a ir en el mapa por si algunos habéis perdido, para saber exactamente dónde estamos. Estamos aquí, que es la villa Grabler, y venimos de aquí, de pueblo Torchid, recordad, tienes que coger la ruta 19, ruta 6, luego tenéis que coger la ruta 7, subir hacia la ruta 5, llegáis a la ruta 3, con lo que llegáis a Ciudad Kiogre, y ya es todo el resto hasta que llegáis al... aquí, a Villa Grabler. Y bueno, vamos a hablar con Julia a ver dónde nos manda ahora. Bueno, o sea, en la casa de Julia era esta. Perfecto, aquí está. Bueno, ¿qué ocurrió esta vez? Entiendo, bueno, el caso es que sigues sin encontrar nada de ello, y eso me preocupa. Tu siguiente destino está en Ciudad Gialados, al sur de Ciudad Altaria. Tendrás que cruzar esa ruta y navegar un poco hasta llegar a ella. Entendido, ¿y cómo entro? Allí vivirá el presidente del gobierno, quien, pese a su alto cargo, recibe todo tipo de visitas. Con esto quiero decir que tendrás que hacerte pasar por un mero ciudadano, quien desea visitar a su presidente, y de alguna forma... Quedarte a solas en su estantería. Tendré que buscarme las vueltas para que salga de la habitación o que me deje entrar en ella. Exacto, no sabemos dónde está su estantería, pero debes encontrarla y quedarte a solas con ella. ¿Y qué pasa si no consiguiera quedarme a solas? Si por cualquier caso hay un problema, podrás volver a usar a Dardini, como siempre. Seguro que ese sí tiene conducta de ventilación. ¿Entendido? Pues vamos allá. Bueno, vamos a ver, Ciudad Gialados. Vamos a ver, esta casa solo lo veo, sigo sin poder entrar, vale. Vamos a ver, Ciudad Gialados. Vamos a ver cómo lo hacemos. Sé cómo hacerlo directamente, decía Ciudad Quiogre, puedo ir si quiero. Acordemos a aquella mujer que nos manda allí directamente. Pero lo interesante es llegar al sitio. O sea que, vamos a ver, puedo ir. Hacer todo este recorrido, ir a la ruta 21, bajar ruta 33. Aquí está la ruta 15. Puedo llegar al pueblo Cubón. Villachidot, que es donde estábamos nosotros. Ciudad Zantaria. Aquí está, perfecto. Y de Ciudad Zantaria llegar a Ciudad Gialados. Bueno, no sé si puedo ir por esta ruta, creo que es la más resta. La más resta, digo, ala. Qué bien me sale la palabra. La más recta. Bueno, creo que sí que voy a ir por esta, porque la otra sería ir a Ciudad Gialados. Quiogre. Ruta 3. Y ir a esta otra vez a esta ciudad. Tropius. Pueblo Wiglet. Y Ciudad Zantaria. No sé cuál ruta sería la mejor. La verdad. Pero bueno, vamos a ir por aquí. Vamos a ver si podemos ir por esta otra ruta. Por la ruta 21. Y veremos, porque es una ruta nueva. No hemos visto y sería interesante. Siempre que los Pokémon que nos salgan no sean de niveles muy altos. Eso quería decir que no podríamos ir por ahí. Bueno, venga, vamos a ir. Vamos a ir un poco más rápido. Aquí está. Ruta 21. Vale, 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 vale. Aquí está Manetri. Venga, vamos a ir rápido. Hueso palo y Delvinado. Un solo golpe. Perfecto. Vale, voy a ponerme un repelente. Esta zona así ya la habíamos visto. ¿De dónde está? Aquí. Perfecto. Hasta que lleguemos a la zona nueva podemos ir con el repelente. Vale, hemos ido por ahí. Así que vamos a ir por la parte de abajo. Vamos a ver qué hay aquí. Oh, contigo no había hablado. ¿Cuánto sabe esta armonía? Derrota a mí y te daré un dato. Venga, venga. Esta ya es toda la nueva. Vamos a ver qué hay por aquí. A ver, este entrenador. Tres. Tiene tres. Tiene un Lapras. Qué guay un Lapras. Vamos a ver. Lapras. Lapras de hielo. O sea que le puedo hacer lo que sería con Charminio. Vale, el sol rayo de hielo no debería hacerme mucho daño. Excepto que me congele. Espero que no, espero que no. Vale, no me ha congelado. Perfecto. Ah, sí. Me ha congelado. Oh, me ha congelado. Me ha congelado. Me ha congelado. Venga, con restos nos vamos a ir recuperando. Venga, yo creo que voy a aguantar con Charminion. Creo, creo que puedo. Venga, Charminion. Vale. Está en hielo sólido. Canto mortal. Madre mía. Que me lo mata. Que me lo mata. Tres turnos. Tres turnos. Tengo tres turnos. Vale. Vale. Tengo tres turnos. Venga, Charminion te tienes que despertar en este. Charminion te tienes que despertar. Empieza a acostar los tres turnos. Asquaz, despiértate. Bien, se ha descongelado. Perfecto. Venga, Asquaz. Qué poquito, qué poquito, qué poquito lo hemos quitado. Me paraliza. Qué poquito, ¿no? ¿Por qué? ¿La prax no era tipo hielo o es agua y hielo? No sé si es agua y hielo. Ahora me he quedado yo pensando en eso. Vale. Quedan dos turnos para que eso. Venga, vamos a ver Ibisu. Vamos a ver Ibisu. Rayo hielo. Madre mía, súper efectivo. Me ha debilitado. Súper efectivo. Nada, 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 Harpey. Venga, vamos, Harpey. Harpey, yo confío en ti, ¿eh, Harpey? Harpey, venga, hueso palo. Va, ha quitado a la prax. Ibis me lo quita ahora. Madre mía, el que más daño me puede hacer. Vale, madre, madre, madre mía, madre mía. Tiene un escepti. Nivel 36. Hay que subir los niveles, ¿eh? Tengo que subir los niveles ya mismo. Venga, Charmeleon. Vale, agilidad. Estoy paralizado, así que voy a ser el último a atacar. Escepti nivel 36. Está bastante alto de nivel, ¿eh? Creo que voy bajos de nivel. Vale, hace chirrido. Hace chirrido. Encima me está bajando la defensa. Venga, ascuas. Mucho daño. Mucho, mucho, mucho. ¡Wow! Súper efectivo. Pero qué poquito líquido. Esto de que esté lloviendo es un peligro. Charmeleon va a tener que aprender ya un ataque que sea poderoso de tipo fuego. Con llamaradas o algo así, porque si no, vamos a estar en serios aprietos. Venga, vamos. Charmeleon paralizado. No he podido atacar. Venga, vamos. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a utilizar al de Kama. Vale, me haces el ruido. Baja la defensa. Creo que en la Kama es más rápido que este estilo. Creo, creo. Oye, no sé. Oye, ataque a la. Persecución. No, 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 no. Qué daño, qué daño, qué daño me ha hecho. Vale, ahí está. Perfecto. Ataque a la. Ataque a la. Perfecto. Ataque a la. Porque que esté lloviendo no afecta a los ataques de tipo volador. Venga, vamos. Otro ataque a la. Persecución. No hagas crítico. No hagas crítico. Bien, bien. Vale. Debilitado. Es sexting debilitado. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Nivel 32. Vale. Sigo con Lapras. Sigo con Lapras. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Utilizar a Harpey. Uff. Es que no sé. Tipo hielo. Lucha no tengo. Roca. Vamos a ver. Sumario. Este tipo de hierro. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Venga, vamos a utilizar a Harpey. Venga, Harpey. Vamos a ver si podemos hacer algo con Harpey. Uff. Fíjate que poquito le he quitado todavía. Ah, hueso Boomerang. Bah, rayo confuso. Encima rayo confuso. Harpey, no te confundas. No te confundas. Bien. No se ha confundido. Perfecto. Bien. Dos. Ahí. Dos. 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 Bien. Dos. Le he quitado bastante. Le he quitado bastante. Vale. Hueso Palo debería hacer más daño. No. Canto Mortal otra vez. Tengo tres turnos. Venga. Encima estoy confuso. ¿Qué es el problema? Ah, me hiero a mí mismo. Me hiero a mí mismo. Ah, este Lapras me está dando serios problemas, eh. Me está dando serios... Bah, super efectivo. Debilitado de un solo golpe. Vale, vale, vale. Seguimos. Venga, Nakama. Y eran tres. He derrotado a uno todavía. A ver si lo he cambiado o algo. Vale. Quedan dos. ¿Dos para qué? Ahora que lo estoy pensando. Venga, ataque ala. A ver. Le quito poquísimo, poquísimo. Otra vez Canto Mortal. Otra vez Canto Mortal. Tres turnos tengo. Vamos a ver con ataque rápido cuánto le quito. Sería genial que hiciera un crítico, por lo menos. Vale, 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 vale. Adinata que rápido. Va a retirar a Lapras. Lo ha retirado Klydor. Klydor, Klydor. Vale, con Klydor. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con Klydor? Vale, venga. Dos turnos. Voy a sacar a ese. Espero que no tenga Psíquico. Poder pasado. A ver qué poder tienes. Vale, bien, bien. Lo aguanto. Perfecto, lo aguanto. Vale, mordisco. Vale, hace Tormenta Arena. Creo que no me afecta. Vale, mordisco. Mordisco súper efectivo. Le va haciendo daño. No me afecta, ¿no? A ver. Perfecto, no me afecta. ¡No! Autodestrucción. ¡No! Va, se ha cargado a ese. ¡Qué cabrito! Se ha cargado a ese. Se mata el mismo y se lleva el mío. Si es que qué cabrito es. Vale, me acaba nivel 32. Uf, ¿cuál utilizo? ¿Cuál utilizo? Venga. Me acabo así con Charmeleon. Es Lapras el que queda. Sea como sea, tengo que acabar con él. Tengo que acabar con él. Tormenta Arena sí que nos va a hacer daño. No hace daño. Bien, a mí también me hace daño. Vale, el resto me recupera lo que me quita Tormenta Arena. Así que vamos bien, venga. Ascuas. Se ha dejado de llover. Raño y hielo. Vale, venga, venga, venga. Vamos bien, vamos bien. Venga, venga, venga. Mierda, paralizado. Paralizado. Vale, la Tormenta le hace daño, pero la Tormenta también me da daño a mí. 18, va quitado. Vale, 18. 18, no aguanta Torralio y hielo. No lo aguanta. Venga, hay que curarse. Que tengo... Que tengo super poción. Dime nada. No tengo nada de pociones. Vale, poción. Esto quiero. 20, 20. Ahí, perfecto. Para aguantar un rayo y hielo. A ver cuánto me quita. Tengo 38. Buf, 10, 10. No, así no hacemos nada, ¿eh? Así no hacemos nada. Vamos a ver, vamos a ver. Hay que cambiar. Uh, 5, madre mía. Me he quedado con 5. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que tengo. Tengo la Celestial. Venga, sí, vamos a coger la Celestial. Ah, ahora si me haces golpe de cuerpo. Pues no, ahora me tienes que hacer rayo y hielo que no me hace efecto. Bueno, vamos a ver, repetición. Ahí está, perfecto. Rayo y hielo no me va a hacer casi nada. Uh, ácido crítico. No debería hacerme casi nada y encima me hace un crítico. Venga, vamos, repetición. Va a ir debilitándolo. Perfecto. Vamos a utilizar ácido. Bien, bien, esto ya está. Da igual, da igual el canto mortal, me da igual. Antes de 3 turnos acabo contigo. Ahí está, perfecto. Repetición. Y el siguiente ataque acabo con él. Ácido, venga, ácido. Y ya está, bien. Lapras, Lapras debilitado. Perfecto. Perfecto. Madre mía, madre mía, madre mía, ¿eh? Nos ha costado, ¿eh? Nos ha costado en Lapras. Estamos en peligro. Vamos a tener que reestructurar un poco el equipo para estos Pokémon así. A ver, ¿qué me has dicho ya? Que te empeñas. Nuestra región tiene 33 rutas oficiales. Vale, 33. Bueno, chicos. Voy a hacer un pequeño descanso. Voy a curar y voy a aparecer aquí otro. ¿Ve? No os mováis. Bueno, chicos, ya estoy de vuelta. He curado a todos mis Pokémon. Y vamos a seguir. Estamos bastante cerca. Pero no quería ir andando en directo porque sí perdemos tiempo. Lo mejor es seguir andando y ya está. Me inspira mucha confianza ese tal Lucy, el nuevo de la liga. Voy a apostar todo por él. Vale. ¿Por aquí qué hay? Nosotros deberíamos ir hacia abajo. Ah, el repelente se me había acabado. No lo sabía, no lo sabía. Deberíamos ir hacia abajo. Si podemos ir todo hacia abajo para poder llegar. Bueno, venga, vamos. Rápido. Hueso palo. Ah, he fallado hueso palo, hueso palo. Y ya está. Perfecto. Vale, nivel 34. Bueno, no. Esta ruta ya es nueva. ¿Qué me parece por aquí? Vale, la L, LX y hueso palo. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a ir yendo por aquí. Hola. ¡Nada ni nadie puede pararnos! No sé quién eres. No sé quién eres. A ver cuál es. ¡Uh! Manectri. Manectri. Ah, perfecto. Hola. ¿Qué te gusta más? ¿Un final esperado o inesperado? Uh, no sé. Los finales inesperados, la verdad, están bastante bien, eh. Creo que es casualidad que nos hayamos encontrado justo en este punto de la región. Vale. Venga, otro combate. Bueno, venga, vamos a ver qué es lo que tiene. Dos. Tiene dos. Tenta cruel. Vale, nivel 41. Vale, 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 vale. Perfecto. Venga, vamos por aquí. Ibisur. Vale, hace barrera. Por lo que se sube la defensa. Venga, lo primero vamos a intentar sonífero. Rayo burbujas. No debería hacerme daño. Por lo menos muy poco. Fuu, 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 fuu. No me hace daño, pero todo lo que me ha quitado, eh. Me he hecho sonífero. Perfecto. Ahí está. Duérmete. Tenta cruel. Duérmete. ¿Hay cuántos turnos aguanta dormido? Vale, no hace daño. Se está lloviendo. Todos los ataques tipo agua son más fuertes. Es que no me acuerdo de que está lloviendo, eh. Por lo que sea, no me acuerdo. Venga. Ahí sigue durmiendo. Perfecto. Bien, 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 bien. Venga, ya está. Vamos a ir recuperando. Salud. Perfecto, perfecto. Venga, y ahora ya va a ser hoja. Tengo restos también. Voy a recuperar esa salud por dos partes. Vale, ya hoja afilada ya a muerte. Venga. Tú sigue dormido. Ahí está. Perfecto. Sigue dormido. Uh, qué poquito le he quitado. Vale, entrenadoras le quita más, eh. ¿Qué hoja? Hoja afilada le quita menos. Vale, sí, he dormido. Perfecto. Venga, hoja vaya al poner en amarillo. No, todavía no. No le quita todavía ni de mitad, eh. Se resiste, se resiste. Vale, está en amarillo. Creo que se va a despertar. Ahí está, se ha despertado. Digo, ya está durmiendo demasiado. Uh, ácido. Vale, vale. No hace efecto casi. Hoja afilada. Vale, y ahora drenadoras. Y restos. Todo, todo. Venga, todo. Recuperando energía. Que es lo bueno. Recuperando energía. Vale, ya está en zona roja. Venga, en el siguiente turno acabamos con él. Seguro, seguro que acabamos con él. Venga, hoja afilada. Vale, de repetición. Pero no hay ningún problema. Porque entre esta y lo que es las drenadoras acabamos con él, eh. Ya está. Tentacuel debilitado. Venga, 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 venga. Vamos. Venga, tenía otro Pokémon más. Un Primit. Un Primit. Un Primit. Primit. A cuál saco, a cuál saco. Oh, oh, Primit. A cuál saco. Vamos a utilizar a Nakama. Creo que va a ser el más efectivo contra él. Vamos a utilizar ataque ala. Golpe Karate. Madre mía. Ahí he aguantándolo. Bien, bien, bien. No he aguantado. No he aguantado. Vale, súper efectivo. Pero no le he quitado ni la mitad todavía. Vale, tengo restos. Pero no. Como me haga otro golpe Karate. Movimiento sísmico. No, 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 no. Ahí está, Nakama. Muy bien. Un PS en la cama. Madre mía. Madre mía. Se ha quedado con un PS. Increíble, increíble, increíble. Con un PS. Vale, 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 vale. Tiene seis. Tenemos seis. He cambiado de Pokémon. Monclaro está. ¿Quién utilizamos? ¿A quién utilizamos? No sé. Va a ser... Venga. Un tipo planta. Creo que puedo aguantar el tipo planta. Golpe Karate. Creo que lo aguanto. Creo. Bien, bien. No es efectivo. Perfecto. Vale, vale, vale. Vamos bien, vamos bien. Venga, hoja afilada. Esto sí me puede hacer daño. Esto sí me puede hacer daño. Uf, uf. Cuánto daño. Madre mía. Cuánto daño me ha hecho. Se ha quedado con un PS. Con un PS. Se ha quedado con un PS. Uf, ¿qué hacemos? Venga, venga, hoja afilada. Dos. Ya, 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 ya. No, un crítico. Encima me hace un crítico. Encima me hace un crítico. Te vas a tirar. Nakama. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Sé que solo tiene seis. Sé que solo tiene seis. Y que Primi es más rápido. Pero confío en Nakama. Confío en Nakama y su ataque rápido. Ahí está. Ataque rápido y Primi debilitado. Uf, esto es experiencia. Sí, sí, muy bien. Sí, pero me has derrotado a uno. Me has debilitado a Ibi Sur. Odio las rutas largas. La verdad es que, vale, porque ni nada. Con este tío hemos hablado. A ver. Eh, ven para acá. ¿Qué tal? Ah, sí, este lo ya hemos hablado. Aquí hay otro. Vale. ¿Qué Pokémon nos sale aquí? Vale, perfecto. Oso palo. Y ya está. Debilitado. Me da cosa de hablar con este. Me da cosa de hablar con ese que hay ahí. Vamos a ver qué más sale. Uh, Starlub. Golpe cabeza. Ahí está, debilitado. Me está dando cosa de hablar con este. Así que lo voy a dejar por aquí. No sé si es un entrenador. Pero como sea un entrenador. Podemos tener bastantes problemas. Llevamos unos 22 minutos, más o menos, de juego. Y lo vamos a dejar por aquí. Continuaremos mañana. Intentaremos llegar a la ciudad ya a la 2 por la ruta. No vamos a hacer el pequeño truco de ir al teletransportador. Todavía no. Por lo menos hasta que hayamos conocido lo que son las rutas. Luego, ya sí. Luego ya nos salvaremos esas rutas. Iremos. Pero por ahora no. Por ahora vamos a ir andando. Y vamos a ir discutiendo las nuevas rutas. Bueno, sabéis que me podéis dejar un like, un comentario, lo que queráis. Espero que os haya gustado. Y que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho. Y espero veros en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego.